Viene de la inmensidad Revientan el corazón, el llanto de la tierra Y las cosechas de la tierra, llévanos sus peces Las cosas se van, el gobierno de la vida Tranquilos van de vivir, gobierno que nos guía En esta época me voy, con esta cadera Espero que llegue a vos, de ser un compañero Gracias gente, gracias publican por recibirlos